Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, sin mis ánimas, pero en vano Si a ti da yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie me ha amado Cada edad, una eternidad Cada amanecer, un comenzar Concerramos, desagradable, que pase nuestro hogar Tantas noches de intimidad Parecían todo amor Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy apagando No lo pude crecer, pude ser Y mis ánimas, pero en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie me ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie me ha amado No lo pude ver, no me ha amado No lo pude ver, no me ha amado No lo pude ver, no me ha amado Lo pude ver, no me ha amado Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie me ha amado Esta vez la pasión ha cantado Mi corazón sin tuerte creado Como yo, como yo Nadie te amamos Como yo, como yo Nadie te amamos Como yo, como yo Nadie te amamos